No, no hay que quedarse ahí, no, 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 no. ¿Hacemos así? ¡Noooo! Pero, me cago en la cont... ¡Ajá! Sean todos bienvenidos a un video de TheGamer Donde risas y sonrisas estarán siempre presentes Degociste que el video está por comenzar Y así tu tristeza en sonrisas se convertirá Suscribite al canal del NUF Dejad hacer spam ¡Uy! What's up? ¿Qué pasó? Bueno Jugar este juego me lo pidieron desde que inicié el canal Pero la cosa es que yo no he jugado porque es del año del culo El juego es viejísimo Yo ya me lo había jugado cuando tenía, no sé, cuando era chiquito Cuando... no sé hace cuánto año Pero igual me lo seguían pidiendo, pidiendo, pidiendo hasta el día de hoy Y bueno, como ya me lo olvidé Así que no tengo ni puta idea de cómo carajo era Voy a hacerlo una partida Porque, no sé, pues me dieron ganas Lo vi ahí y dije, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, así que vamos a jugar Creo que está un poquito fuerte Me cae, güey Pará, pará No, no, no Pará, pará Voy a matar a estos fantasmas Vení para acá Sí, me acuerdo que había trolleadas así Pará, que voy a bajar el volumen Tranquilo Shhh, shhh Ahí Ahí está perfecto Así que a ver, a ver Me cae Adentro Ay, bien, 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 bien Eh, juntamos monedita ¿Qué sé? ¿Qué sé? Oh ¿Qué sé? Hoy Voy bien Iba bien Bueno Bueno Bueno, bueno, pero Por algo se empieza Pará, salta Uh Me acorde Y acá como mierda Agua, así Bien Y acá Toda la sensación de que sigo para allá Me va a pasar algo malo Ah, no Ok Oh Mucha moneda Checkpoint Porque soy pro Eh No No, no Uh Ah Ok No tengo que ir por abajo Tengo que ir por arriba Bien Sé que había trampas Donde menos te la esperabas Pero no me acuerdo bien dónde Vamos Ok Este ya es fácil Ya es fácil No me tengo que caer ahí No me tengo que caer ahí Bien Eh Si, tenía un recuerdo Algo así Tenía un recuerdo De que una nube me mataba Hace años Que no jugo esto Lo jugo una sola vez Y me lo pasé Pero Me cago en la concha Me quedo olvidando Pero como se fue hace tantos años Y cuando me lo pedían Más o menos me lo recordaba Así que no lo quería Pues ahora que llame Me lo olvidé un poquito Bueno, ahora sí lo juego Aunque seguro que ya lo conoce todo el mundo Me cago en la concha de tu madre Porque mierda Tiene que tener una Estuvo cerca Acá Acá Bien Esta nube me mata No Ajá La Que este tiro de las No olvido eso Parece que es mal Hago así Así No, no Por arriba Por arriba Por arriba Por arriba Sin querer Sin querer No lo vuelvo a hacer Hacemos así A ver Acá Me bajo acá Corro la nube Esta que es mala Y acá caen Ahí está Caigan Caigan Bien Y ahí subo Recuerdo Recuerdo que esta Esta zona Esta zona Me dio muchísimo Pero muchísimo Pero muchísimo Tumores A ver Alguien me explica Que mierda pasó Ajá Sí No, o sea ¿Qué hay que hacer? Acá aparece Un ¡Ah! Creo que hay que hacer Ajá Bueno, esta parte Ya me la hago fácil Ya sé Cómo es esta parte La nube es mala Ya me voy Al tercer ¡Ah! Menos diez ¡Bien! ¡Bien! La punta que Bueno, bueno Pero lo voy a hacer Más rápido Ese es positivo Más rápido Igual a mejor Mejor Bien Sí ¡Sí! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no No, 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 no No, naaaah A ver, a ver No, andamos así Al cuarto Está bien Pero como carajos Se pasa esto de acá Ahí está A ver Viene la esquinita Me tengo que venir por acá ¿Qué hago? Ah, no me digas que... Ah, ya entendí Tenía que pasar Pasarme por esa huevadita Que me caí Y después toca la banderita Para que camine solo Y entra a la casa Soy un gato subnormal Bueno, al menos ya Ya sé cómo se pasa Ya sé cómo se pasa Esto es así Uhhh Así Y así Perfecto Brindis Lo hice bien No, mete por... No, ¿qué es eso? Adivino, eso me mata A ver Obvio Obvio Bien O sea que... A ver, hago esto entonces ¡No! A ver Hacemos esto y esto Ahora sí Ok Matemos este y matemos este Bien Bien Ok Ok Eh... No sé si estoy esquivando trampas Yo nomás estoy saltando Yo salto nomás Sal... Un pedobear gato ¿Qué pasa si agarro esto? No, un gigante yo también creo A ver Oh, Dios Pam, 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 pam Pam, pam, pam Oh Hacemos así Perfecto Seguramente me estoy salteando un montón de trampas Porque soy genial Y acá Sale el gato ¡La toviela! Hacemos así, así Bien A ver si llegamos Al Checkpoint Oso Ven, me estaba salteando trampa, soy genial Ahí entran B12 Uy, uy A ver, a ver, para, para, para ¡Ahhhh! Vamos tranquilos Hay mucha alegría en el mundo Acá o así O así O así El gato se cae El gato se cae o así. ¡No! ¡Pero cuántos hay! No puedo pegarla en la mesa porque es de vidrio. Bueno, pero en realidad es vidrio blindado, así que... ¡Oh! 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 Ahora lo hago bien. ¿Así? Muy bien. No, no, no. Bien. Muy bien. Muy bien. Y ahora... ¡No! ¿Que me tengo que quedar ahí pegado? ¡Para, para, para, para! ¡No sé si yo no lo estoy viendo! ¡No sé si...! ¡Ah! ¡Pensé que me moría con ese ahí! ¡Ay, David! ¡Yo me lo pasé en dos segundos! ¡No, no, 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 no! ¡Me tomo los mocos! ¡Ajá! Bien. ¡No! ¡No hay que quedarse ahí! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡David! ¡Yo lo vi a la primera en el video de YouTube que vi! Porque yo no juego los juegos. Y solamente crítico. Hacemos así. Hacemos así. ¡No! ¿Qué es eso ahí arriba? ¿Se puede ir por arriba? ¿Se puede ir por arriba? No sé. No, creo que no. No, no se puede ir por arriba. ¡Pero me cagüe! ¡La concha! ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Qué hay que ir por un punto específico? ¡Específico! ¡No! ¡Para, para! ¡Ah! ¡Eran dos! ¡¿En serio eran dos?! ¡Pensé que eran infinitos! ¡Date a la concha de tu madre! ¡Agarramos la bandera azul y lo vamos a dejar por acá! ¡Ponele el like! ¿Se cree que puede seguir subiendo este sufrimiento que estoy llorando? ¡Adiós! ¡Me estoy esperando que te pongas like! ¿Se acusiste? ¡Mira ahí abajo! ¡Mira! ¡Bueno, en fin! ¡Nos vemos la próxima! ¡Adiós! ¡Carto de mierda! Si el video te gustó, te agradeceré Si dejas manito arriba porque ayuda a crecer Y saber que video subir más a menudo Gracias por antemano, saludo a todo el mundo